Me llamo Héctor Osvaldo Telly. La rutina mía de salir a pintar, escribo también. Cuando cumplí los 90 años me compré dos barriletes. A escondidas de mi hija todavía ando en bicicleta. Por eso siempre he dicho que de volver a la vida hubiera sido otra vez pintor o jardinero. No quisiera me quitar en ese rincón silvestre, que recorrí de niño con tierna admiración. Hoy lo pinto en mil temas, sobre todo en otoño, me dan hermosos árboles de color. Yo rescato las mil tonalidades. Gracias por ver el video.